Podemos iniciar. Buenos días, bienvenidos a una nueva sesión de las jornadas historiográficas. En especialidad de Historia de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, tiene el agrado de invitarlos e invitarlas a una nueva edición de las jornadas que lleva por título Inventando el Tercer Mundo, Alfred Zauvi y los Orígenes de un Concepto Central en la Guerra Fría Global, a cargo de la doctora Eugenia Palieraki. Sobre la ponente, Eugenia Palieraki es doctora en Historia por la Université de París, Panteón Sorgón en Francia y la Pontificia Universidad Católica de Chile y obtuvo su bachiller en Historia, Arqueología e Historia del Arte por la Universidad de Atenas. Sus principales líneas de investigación han abordado la circulación de ideas y actores revolucionarios de izquierda y de liberación nacional entre América Latina y el Mediterráneo Meridional y Oriental y sobre cómo estas circulaciones contribuyeron a forjar o alterar el concepto del Tercer Mundo en la Guerra Fría. Asimismo, ha investigado sobre la historia de las revoluciones y los movimientos revolucionarios en una perspectiva comparativa o transnacional. Es profesora asociada de estudios latinoamericanos en la CERGIE Paris Université y miembro titular del Centro de Filosofía Jurídica y Política de la misma Casa de Estudios, así como directora del Departamento de Español y Civilización de esta universidad. Ha sido profesora visitante en la Universidad Autónoma de Madrid, Princeton University, Ecole Normale Superior, Universidad Alberto Hurtado, entre otras instituciones. Además, es autora de diversos artículos y textos académicos. Destacan los libros La Revolución Ya Viene, El MIR Chileno en los años 60 y La Revolución Rusa y América Latina, 1917 y más allá. Bueno, sin más preámbulo, le doy paso a la ponente para que pueda iniciar su ponente. Gracias. Muchísimas gracias. Antes de empezar con mi presentación, me gustaría agradecer muy sinceramente a la coordinadora de las jornadas historiográficas de pregrado de la Pontificia Universidad Católica de Perú, Lucero Candioti, y a quienes también organizan estos encuentros, en particular a Daniel Valencia, a Mariana Cruz. Por esta invitación estoy muy, muy feliz de estar aquí virtualmente con ustedes. y entonces lo que presentaré brevemente hoy antes de abordar el tema central de la conferencia es mi actual proyecto de investigación al que Lucero se refirió brevemente para también explicar cómo la conferencia de hoy se inserta en una reflexión historiográfica más amplia. Voy a compartirles la presentación. Lucero, sí, puedes confirmarme que aparece. Sí, perfecto. Perfecto, muy bien. Entonces, unas palabras sobre mi investigación actual en la que se enmarca entonces la presentación de hoy. Como lo dijo Lucero, yo hice un primer libro sobre el MIR chileno, el movimiento de izquierda revolucionaria, entonces un movimiento de la llamada nueva izquierda latinoamericana de la década de los 60, y cuando terminé este trabajo, seguí investigando el mismo periodo de los años 60, un periodo que amplié yendo hacia atrás y hacia adelante, entonces interesándome tanto en los años 50 como en los años 70, en el marco de un nuevo proyecto de investigación que tenía que ver con la historia de la Guerra Fría global, mi principal terreno siendo todavía Latinoamérica, aunque también amplié el marco geográfico de mi investigación. Entonces, en mi investigación actual, lo que intento junto a otros y otras investigadores e investigadoras que nos interesamos en la Guerra Fría global, es pensar este periodo que ha sido tradicionalmente pensado, sobre todo a partir de las dos grandes potencias de la época, los Estados Unidos y la Unión Soviética, y a partir de la relación que los demás países y regiones tenían con estas dos grandes potencias. Entonces, yo y otros colegas intentamos pensar el periodo a partir de un concepto central que es el de tercer mundo. Entonces, ahora voy a hablar más de mi investigación, mencionado también algunos nombres que contribuyen, que han contribuido considerablemente en el desarrollo de este campo historiográfico. Lo que yo intento hacer es ver, centrarme en el concepto, en el tercer mundo como concepto, no como espacio geográfico o como categoría geográfica o económica, sino que como concepto que fue parte de imaginar el pensamiento político global del periodo de la Guerra Fría, y ver cómo este concepto nace, cómo es apropiado en América Latina, cómo se transforma por medio de los actores históricos que lo utilizan, y también ver cómo este nuevo concepto y la identificación de una parte de las sociedades latinoamericanas con el tercer mundo permite nuevas conexiones, nuevas circulaciones, en particular con África. Yo me intereso mucho en el caso de Argelia, las conexiones entre Chile y Argelia, y también con algunas partes de Europa que empezaron en la década de los 60 a identificarse con el concepto de tercer mundo. Entonces, ¿por qué este interés en el tercer mundo y qué aporta historiográficamente, qué aporta en nuestra visión de la historia del periodo de la Guerra Fría? Varios aportes, me parece. La primera es que quienes trabajamos sobre el periodo y que nos interesamos en la Guerra Fría global, hemos comprobado que, por lo menos para América Latina, este periodo se ha pensado sobre todo a través de las relaciones con los Estados Unidos y a través de fuentes archivísticas que son, que están situadas en los Estados Unidos. Entonces, hay una visión sobre la Guerra Fría latinoamericana muy condicionada y muy enfocada en las relaciones con los Estados Unidos. Por ejemplo, por supuesto, relaciones jerárquicas y en cierta medida de dominación. Esto, los trabajos, por ejemplo, de Tania Harmer, de Aldo Marquesi, de Vanni Bettina, de Fernando Camacho, de Jessica Stites-Moore, han permitido matizar mucho. Entonces, al hablar de tercer mundo, lo que hacemos es descentrar la historia de América Latina, es decir, alejarlo un poco del centro, del supuesto centro, que serían los Estados Unidos, e intentar ver en qué medida la historia de América Latina durante la Guerra Fría. Es autónoma, es mucho más rica y compleja que esta relación exclusiva con los Estados Unidos y también cómo está muy relacionada con otras regiones que no hemos pensado suficientemente hasta ahora como conectadas en su historia con América Latina. En particular, el afroasiatismo, el movimiento de los no alineados, etcétera. También lo que permite hacer este enfoque en el tercer mundo es ver qué definiciones originales fueron producidas y propuestas por América Latina y también cómo este periodo fue marcado por nuevas relaciones con otras regiones como África y Asia. Ahora bien, después de haber anunciado este programa, puede parecer bastante contradictorio, paradójico, que haya decidido enfocar mi presentación de hoy en alguien que no es ni latinoamericano, ni africano, ni asiático, es un hombre blanco, demógrafo intelectual de una potencia colonial, un demógrafo francés, Alfred Sauvi, y alguien que en realidad fue defensor del legado colonial francés como lo veremos dentro de unos minutos. ¿Por qué me interesa Alfred Sauvi? Porque fue este demógrafo francés quien acuñó, quien creó en el año 1952 el concepto de tercer mundo. No me centraré aquí en los siguientes capítulos de la historia que son igualmente, sino aún más importantes, que son la apropiación y la resignificación del concepto de tercer mundo. No estoy, mi argumento no es que la historia del concepto se resuma en sus orígenes y en su creación por un pensador intelectual y científico francés, pero lo que sí quiero mostrar es que esta, la forma en que Sauvi concibió el concepto tiene una incidencia en su posterior trayectoria. y como hay muchos errores e interpretaciones erróneas al respecto, me parece importante empezar por analizar el origen del concepto e intentar rectificar errores muy frecuentes en la historiografía que se interesa en el concepto de tercer mundo y que también sigue la menciona muy frecuentemente a Sauvi. Entonces, después de esta larga introducción y entrada en materia, algunas especificaciones, el término de tercer mundo apareció por primera vez en un texto bastante breve, en una columna de opinión que escribió el demógrafo francés Alfred Sauvi el 14 de agosto de 1952 en una revista francesa Al Observateur que era una revista digamos, o sea, lo equivalente a lo que llamaríamos hoy día la centro-izquierda republicana francesa. No es, el tercer mundo no es el único concepto que surge durante la posguerra o la guerra fría, este periodo es un periodo de muchos cambios que se reflejan también en una alta creatividad conceptual, hay muchos conceptos nuevos que surgen durante el periodo, pero el tercer mundo me parece que se destaca y me interesa por dos principales razones. La primera es que a partir del 52 y sobre todo en los años 60 y 70 hay muchos actores muy diferentes que se apropian el concepto, que empiezan a utilizarlo y que empiezan también a autodefinirse e identificarse con él, lo cual hoy en día puede parecer bastante sorprendente porque el tercer mundo se ha asociado sobre todo con connotaciones negativas, se ha utilizado sobre todo como sinónimo de subdesarrollo, de pobreza o de falta de tecnología o de marginalidad dentro del orden mundial, mientras que en realidad en los años 60 y 70 era una identidad muy positiva. También, o sea, el uso de este término conoció un declive en los años 80 y 90, pero el tercer mundo reapareció, sobre todo en las ciencias sociales, tanto de coloniales como en la nueva historiografía de la Guerra Fría, de modo que estas corrientes historiográficas epistemológicas han utilizado el concepto intentando proponer que para el siglo XX y sobre todo para la Guerra Fría es muy importante no enfocarse solo en las dos grandes potencias sino ver también lo que pasaba más allá de ellas. Y también me interesa el concepto por las apropiaciones posteriores que mencioné antes pero que no voy a desarrollar aquí. No soy ni la única ni la primera en comprobar la importancia y la relevancia de este concepto. Ahora bien, los historiadores e investigadores o filósofos políticos que han intentado dar alguna explicación a por qué este concepto fue tan importante durante la Guerra Fría pero incluso hasta el día de hoy han propuesto dos principales interpretaciones. La primera interpretación es que este concepto sería un recipiente vacío algo tan poco específico y tan poco claro que cualquier actor podía apropiarse al concepto y llenarlo con el contenido que le convenía y que por lo tanto como era un concepto que servía un poco para todo muchos actores lo fueron utilizando y se fueron apropiando el concepto. La segunda interpretación que me parece mucho más convincente es que este concepto era un concepto semánticamente muy rico es lo que es la tesis de un artículo de un geógrafo polaco que cito acá y que retoma el concepto de COSELEC de capacidad semántica de los conceptos básicos en entonces que retoma la aproximación de COSELEC para analizar el concepto de tercer mundo. ¿Por qué estoy hablando y adhiero a la tesis del geógrafo polaco para hablar del tercer mundo y su riqueza semántica? Porque me parece que es un concepto que pudo adquirir diferentes significados pero que estos significados eran bastante determinados y voy a mencionar algunos acá que luego voy a ir relacionando con su concepción inicial por Alfred Zobin. Entonces el concepto de tercer mundo puede remitir a la revolución revolución anticolonial al desarrollo y subdesarrollo entonces es un concepto más económico al neutralismo y la no alineación a luchas de liberación nacional y también a bipolaridad y una tercera vía. El tercer mundo ha decidido ha sido utilizado para designar una comunidad en perdón hay que son gobiernos que se podían oponer a las dos superpotencias a una comunidad transnacional de pueblos y no de gobiernos que estaban intentando impulsar una revolución anticolonial mundial es el sentido que le atribuye sobre todo Vijay Prashad en su libro muy conocido y citado también remite a países a la periferia del mercado mundial que sufrían de un subdesarrollo crónico entonces en mi opinión es esta asociación sistemática del tercer mundo con conceptos con categorías con fenómenos que son muy característicos de la guerra fría global pero también de los años anteriores a la guerra fría global que hizo que este concepto fuera un concepto muy exitoso durante aquel periodo apropiado por una gran diversidad un amplio abanico de actores entonces veamos poco a poco cómo se conecta este concepto con su creador Alfred Sovy y con las principales algunas ideas que ya estaban contenidas en este primer texto donde apareció por primera vez el término de tercer mundo esto corresponde en los ítems que voy analizando poco a poco voy a pasar más rápido sobre el 3 el 4 me voy a centrar un poquito más en el 1 y en el 2 y antes voy a hacer una breve síntesis o explicación historiográfica entonces la trayectoria profesional intelectual de Sovy a la que me voy a referir brevemente tiene características que luego se reflejaron en el concepto en la forma en que Sovy definió el concepto a los sentidos que le dio en primer lugar en el concepto de tercer mundo tal como fue históricamente utilizado comprobamos que hay siempre un ir y venir entre conceptos científicos y conceptos políticos o sea tercer mundo lo utilizan tanto actores políticos partidos gobiernos organizaciones revolucionarias intelectuales comprometidos como científicos que analizan la economía la geopolítica etcétera entonces esta característica que está en la frontera entre ciencia y política es una característica que el concepto tiene desde su concepción por Sovy el segundo punto que vamos a ver es que en el concepto tal como lo concidió Sovy la revolución la contrarrevolución ocupan un lugar central el tema de la revolución colonial colonialismo anticolonialismo etcétera y lo veremos Sovy articuló el concepto con la noción de revolución y de contrarrevolución para porque él mismo estaba muy concepido por el tema entre otras cosas porque venía de un país vivía en un país donde la cultura política está muy impregnada por el tema de la revolución y del anticolonialismo también el tercer punto que voy a desarrollar es sobre desarrollo y subdesarrollo económico y cómo Sovy y por qué Sovy entra en un debate económico para definir el concepto en relación al concepto del tercer mundo y por último cómo tercer mundo y tercera vía han sido también conceptos indirectamente vinculados articulados con el concepto del tercer mundo en el texto de Sovy y empezando y empezando con la historiografía y por qué este punto porque siempre es interesante evocar lo que ha sido hecho antes para reconocer las contribuciones de las y los colegas porque la historia no es una ciencia que estamos ejerciendo y desarrollando solas y solos sino que es una disciplina que se crea y se construye colectivamente entonces es importante mostrar cómo la investigación propia se inserta en una empresa y en un esfuerzo colectivo y también porque hay que definir e identificar los aportes de uno a una en función también a lo que hace falta en la historiografía existente el interés historiográfico por Sovy no es nuevo hay bastantes textos escritos y dedicados a él en primer lugar la nueva historiografía de la guerra fría lo mencionó se interesó en Sovy ha subrayado la importancia conceptual del tercer mundo y siempre menciona Sovy como su creador ahora bien la mayoría de los estudios al menos los que conozco puede ser que se me haya escapado alguno que sea la gran excepción a la regla pero los que he leído o citan a Sovy sin interesarse particularmente en él o lo muestran como un defensor lo presentan como un defensor del anticolonialismo dicen aquí está un pensador francés anticolonial anticolonialista que acuñó este concepto de tercer mundo y por eso después este concepto fue apropiado por otros actores comprometidos con la revolución anticolonial en realidad y lo veremos más detalladamente después este concepto o sea Sovy fue un intelectual un demógrafo muy conservador muy conservador colonialista hasta los años 40 muy orgulloso por el legado colonial de Francia y acuñó este concepto que lo relacionó con el colonialismo pero no como un concepto que promovía la revolución anticolonial este error se comete porque los historiadores que solo se interesan en el concepto pero no en Sovy citan siempre esta última frase de su texto en que aparece el concepto de tercer mundo una aclaración en francés el término es tier monde es una forma anticuada del adjetivo tercero que es utilizada hasta el día de hoy sobre todo en la expresión tier état tercer estado el tercer estado de la revolución francesa entonces Sovy y tier monde en realidad es una expresión que es imposible de traducir este concepto podría ser troisième monde que sería también tercer mundo pero es tier monde para remitir explícitamente al tier état al tercer estado de la revolución francesa entonces Sovy utilizó esta expresión para hacer la relación entre tercer mundo y tercer estado de la revolución francesa como en la revolución francesa había sido el tercer estado el que hizo la revolución en la guerra en la guerra fría sería el tercer mundo el que haría la revolución a nivel mundial también el concepto fue reapropiado después por militantes anticolonialistas por lo tanto imperó esta percepción de que Sovy formaba parte de ellos y que finalmente el concepto de tercer mundo era un concepto acuñado por un pensador anticolonialista ahora bien a diferencia de la nueva historiografía de la guerra fría que se interesa en el concepto que señala su importancia pero no se interesa tanto en Sovy y en realidad interpreta erróneamente sus posiciones políticas y su pensamiento de demógrafo y de científico y también su ideología hay otra corriente más bien de la historia de la demografía que se interesa en Sovy como demógrafo pero no se interesa mucho en su concepto del tercer mundo entonces esta historiografía nos da muchas informaciones y análisis muy interesantes sobre Sovy como demógrafo pero y demuestra por lo menos la historiografía anglosajona que es más crítica la historiografía francesa tiende a idealizar a Sovy y a presentarlo como un intelectual como un científico más bien apolítico al contrario la historiografía anglosajona dice y demuestra que Sovy era un pensador afín al colonialismo de la tercera república francesa que después se acerca al golismo pero que de ninguna manera está a favor de la liberación y de la emancipación de las colonias francesas entonces digamos que la innovación de mi aproximación es acercar y aproximar y combinar y crear un puente entre estas dos historiografías analizando también y leyendo los textos de Sovy y de sus principales colaboradores para mostrar como el pensamiento colonial que colocaba Francia en su centro permitió acuñar este concepto de tercer mundo que después fue paradójicamente apropiado por actores ideológicamente opuestos a Sovy entonces me parece que lo que explica la relación o esta paradoja es que tercer mundo era un concepto intersticial que permitía al contrario de otros conceptos creados en esta época por los Estados Unidos o por la Unión Soviética permitía establecer un vínculo entre el colonialismo de la de antes de la Segunda Guerra Mundial y el anticolonialismo post Segunda Guerra Mundial o sea Sovy aportaba algo que le faltaba a los conceptos promovidos sobre todo por los Estados Unidos a los que volvieron también lo interesante es que eso hubiera muy opuesto a los Estados Unidos y por esto por su oposición a los Estados Unidos el concepto que acuñó lo refleja refleja esta oposición y esto permitió que otros actores también opuestos a los Estados Unidos y o a la Unión Soviética que se apropiaran del concepto por supuesto Sovy también era anticomunista eso es evidente para en el caso de cualquier pensador y científico conservador de la Guerra Fría voy a tener que ir un poquito más rápido creo Lucero no sé cuántos minutos me quedan para la presentación todavía unos 20 minutos más podría ser perfecto entonces voy a intentar resumir los siguientes puntos entonces este tema de la coexistencia entre lo político y lo científico en el concepto de Sovy se explica por la propia trayectoria de Sovy Sovy nace a fines del siglo XIX se forma profesionalmente en la escuela politécnica que es una escuela de élite en Francia que formaba la élite tecnocrática francesa que la sigue formando en realidad Sovy es también alguien entonces Sovy está muy marcado por su formación en la escuela politécnica y sale de esta formación convencido de que el rol de los científicos es múltiple es hacer investigación científica pero esta investigación científica hay que utilizarla para influir en las posiciones y en las decisiones de los políticos y también para ilustrar para iluminar a la opinión pública Sovy es alguien que cree muy poco en la democracia es alguien que cree mucho en el rol político de los expertos de los tecnócratas entonces el concepto este que acuña el concepto de tercer mundo sirve justamente como puente para conectar los científicos los debates científicos que ocupan Francia y el mundo después de la segunda guerra mundial con decisiones y prácticas y políticas públicas para influir en los actores políticos en los gobiernos que toman las decisiones pero también para ir preparando la opinión pública para la aceptación de las políticas públicas impulsadas desde el gobierno entonces esta coexistencia de los dos de estos dos ámbitos de estos dos campos el campo político y el campo científico se ve en el concepto de tercer mundo y se ve también en el texto que produce Sovi si ustedes entran hay traducciones creo en español de esta tribuna de esta columna de opinión tres mundos un planeta de Sovi verán que sus argumentos son una mezcla de consideraciones geopolíticas de consideraciones demográficas y económicas que tienen mucho que ver con los debates científicos de la época y de reflexiones ideológicas y políticas y de instrucciones o consejos que se dan tanto a los políticos como a la población entonces esta articulación de lo político y lo científico se ve también mucho en el concepto de Sovi la demografía por cierto se utiliza es una de las ciencias que en Francia se institucionalizan en una fecha muy tardía después de 1945 al contrario las otras ciencias que se fueron institucionalizando a fines del siglo XIX o inicios del siglo XX y Sovi elige la demografía justamente porque es un medio que hasta 1945 era un medio donde se encontraban políticos asociaciones que venían de la sociedad civil sobre todo donde los católicos y él mismo es también un alguien muy creyente católico practicante donde los católicos tenían mucha presencia y tiene también que ver con todos los debates que se dan en Francia sobre la población sobre los matrimonios mixtos entre franceses y no franceses y sobre el tema de la falta de natalidad o el descrecimiento de la población francesa que es una verdadera obsesión durante el siglo XX fines del siglo XIX y siglo XX en Francia y paso al segundo punto para referirme también al tema y a los debates de demografía un segundito voy a ok perfecto entonces otra característica del tercer mundo del concepto de tercer mundo que se conservó hasta el día de hoy es que es un término que es muy fluido del punto de vista geográfico en los años 60 el concepto y 50 fines de la década de los 50 el concepto remite sobre todo a África y Asia a partir de los años 60 también incluye América Latina sobre todo después de la revolución cubana y de la conferencia tricontinental del año 66 y en los años 60 y 70 actores en otras regiones como por ejemplo en Europa Irlanda o Chipre o incluso militantes en Grecia mi país natal se identificaban con el tercer mundo entonces esta fluidez y ambigüedad del tercer mundo caracterizaron el concepto desde su concepción y su creación por Alfred Sovín Sovín no definió los contornos geográficos del término y lo hizo a propósito lo que hizo fue citar diferentes ejemplos muy diversos muy heterógenos que incluían tanto a países independientes como India o Egipto y territorios coloniales que incluso eran considerados como departamentos franceses como Argelia lo que le interesaba a Sovín al hablar del tercer mundo fue no definir claramente sus fronteras sino subrayar y crear una nueva categoría que juntara territorios diferentes que tuvieran algunas características comunes ¿cuáles eran esas características comunes? eran territorios ubicados en África o en Asia eran territorios que habían conocido en algún punto de su historia el colonialismo o el neocolonialismo eran también territorios que padecían de una pobreza extrema que según Soví tenía que ser atribuida a la sobrepoblación de estos territorios a un exceso de población que generaba y conservaba la pobreza y que podía llevar en el marco de la guerra fría a una revolución comunista que Soví de ninguna manera deseaba o quería promover entonces ¿por qué definía y por qué estos criterios y qué tenía que ver con el pensamiento de Soví? En realidad esta definición a la vez demográfica por el exceso de población de sobrepoblación histórica en relación al colonialismo económica por medio de la referencia a la pobreza extrema tenía que ver con debates demográficos y económicos que se desarrollaban en Francia desde fines del siglo XIX hasta la posguerra como lo dije hace unos minutos bueno la principal preocupación de Soví en todo esto era la grandeza de Francia de Francia metropolitana y no de sus territorios coloniales el objetivo de Soví era cómo mantener en el marco de la guerra fría de estos cambios y también del declive de Francia la grandeza nacional y sobre todo metropolitana bueno según Soví para mantener la grandeza de Francia había que conservar una población numerosa y también conservar los territorios coloniales que formaban parte de Francia el tema de la población ahora y del debate demográfico sobre el que quiero insistir un poquito más incluso si significa pasar un poquito más rápidamente sobre los puntos que falta evocar en Francia desde 1870 y la guerra con Rusia hay una verdadera obsesión con la cantidad de población francesa disponible se considera que la grandeza y la fuerza de una nación también depende de la cantidad y vitalidad de su población y por lo tanto muchos demógrafos bueno que no eran considerados todavía como demógrafos pero economistas y especialistas en estadísticas decían que había que incrementar la población francesa después de la primera guerra mundial esta posición se reforzó aún más e incluso fuerzas políticas como los comunistas franceses que tradicionalmente eran lo que se llama malthusianos es decir a favor del control de los nacimientos sobre todo en los sectores populares porque se trataba de mejorar las condiciones de vida de las familias populares reduciendo el número de niños que cada familia tenía se volvieron natalistas y en los años 30 esta posición era muy consensuada porque se trataba de competir también con Alemania que era una fuerza europea que se notaba que ya estaba en competencia con Francia entonces en este contexto Sovía estuvo a favor del crecimiento y uno de los principales promotores de políticas que llevaron participó en varios gobiernos de diferentes orientaciones pero sobre todo conservadores incluso en el régimen de Vichy durante la ocupación alemana que era el régimen el gobierno colaboracionista con los alemanes con los nazis entonces durante todo este periodo incluso después de la guerra que Sovía mantuvo su posición institucional sin menester su colaboración con Vichy había promovido el aumento y el incremento de la población francesa ahora lo que es interesante en el caso de Sovía es que no quería que este incremento de la población francesa se hiciera de cualquier manera entonces ahí se plantea el tema de la inmigración Francia tenía poca población en la metrópolis pero mucha población en los territorios coloniales entonces una solución a su problema demográfico podría haber sido la aceptación y admisión de estas poblaciones coloniales colonizadas en la metrópola Sovía estaba en contra de esta solución e incluso hay informes que redacta en el año 47 en que dice hay una inmigración no deseada y esta inmigración es una inmigración que viene que según él no puede ser asimilada culturalmente por Francia que significa no asimilada culturalmente él designa sobre todo como poblaciones problemáticas a las poblaciones que vienen de África del Norte es decir los musulmanes de poblaciones que vienen de África subsahariana y también de poblaciones asiales entonces su concepto de tercer mundo sirve para decir el tercer mundo es todas estas regiones de las que puede provenir inmigración no deseada entonces en estas regiones lo que tenemos que hacer es no aceptar a las personas que vienen de ahí en la metrópoli sino reducir la población de estas colonias para que no haya presión migratoria hacia la metrópoli en la metrópoli lo que quería en la metrópoli lo que quería promover Soví era sobre todo una matrimonios entre parejas francesas y apoyo a la natalidad al crecimiento de al aumento de los niños por familia y también a una inmigración seleccionada que sería los que llama extranjeros de Alemania que eran los judíos de Alemania y también población desde Italia y Polonia que eran países católicos otra entonces su concepto de tercer mundo sirve para decir no tenemos que admitir gente de las colonias este tercer mundo tiene que ser objeto de políticas malthusianas es decir de reducción de la natalidad y es lo que postula también en su texto tres mundos un planeta el último punto y voy a llegar a la conclusión es la relación del concepto de Soví con el subdesarrollo económico el subdesarrollo entonces ha sido el concepto más frecuentemente asociado hasta el día de hoy al concepto de tercer mundo en efecto es uno de los temas que le preocupan mucho a Soví en este texto y que relaciona explícitamente con el concepto de tercer mundo se trata ahí de decir que el tercer mundo también se caracteriza por el subdesarrollo y que hay que combatir el subdesarrollo en el tercer mundo ahora bien el concepto de subdesarrollo desarrollo y subdesarrollo se vincula con otro debate que no es solamente francés y que esta vez es un debate global que se da a nivel mundial entre economistas y también demógrafos y que se da en particularmente en el seno de las Naciones Unidas donde Soví un pensador muy francés pero que se vuelve global en la posguerra donde Soví participa en la comisión como un miembro muy importante la Comisión de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas formó parte de esta comisión durante 27 años ahora bien Soví participa en esta comisión pero tiene una mirada muy crítica sobre las Naciones Unidas sobre las que ironiza en su texto también de tres mundos un planeta y en realidad este texto también es en gran medida una respuesta y una contrapropuesta a lo que los Estados Unidos proponen como modelo de desarrollo y como modelo de lucha contra el subdesarrollo y como modelo demográfico durante la posguerra qué es lo que proponen los Estados Unidos el concepto de subdesarrollo es un concepto inventado en la posguerra es otro neologismo del periodo que aparece por primera vez en 1949 en el discurso de investidura de Harry Truman cuando se vuelve presidente de los Estados Unidos y habla de subdesarrollo y de necesidad de apoyo y de ayuda a los países subdesarrollados y dos años más tarde este concepto es apropiado por las Naciones Unidas y se vuelve un concepto central de las Naciones Unidas a partir de los años 50 ¿en qué es nuevo este concepto? este concepto de subdesarrollo se opone al concepto de desarrollo como era utilizado por las potencias europeas hasta el momento las potencias europeas decían el desarrollo es algo natural en las sociedades hay sociedades más desarrolladas porque son más avanzadas las europeas por supuesto y hay sociedades más retrógradas que alcanzarán el grado de desarrollo de las sociedades más avanzadas después de un periodo y con retraso entonces no se trata de apurar el proceso de desarrollo sino que esto vendrá naturalmente sin acción particular por parte de las grandes potencias más avanzadas los Estados Unidos dicen no el desarrollo no es un proceso que se produce naturalmente de manera evolucionista digamos sino que tiene que ser el producto de la acción y si hay subdesarrollo hay subdesarrollo porque hubo colonización entonces la manera para luchar contra el subdesarrollo es acabar con la colonización y acabar con las potencias coloniales y las consecuencias de su política en las colonias entonces entonces el concepto de subdesarrollo atribuye la pobreza mundial a la acción de las potencias coloniales de las que forma parte Francia cuyo legado Sovi está defendiendo y la otra tesis de los Estados Unidos y de la ONU que está combatiendo Sovi es su tesis sobre la demografía y la población mundial para las Naciones Unidas pero es la misma tesis de la demografía estadounidense y también británica el problema de sobrepoblación es un problema mundial que tiene que ser solucionado a nivel global o sea si hay sobrepoblación basta con mover las poblaciones de un lugar a otro y no hay que tener una política natalista en ninguno de los países del mundo entonces esto en el caso de Francia se traduciría por el no apoyo al natalismo metropolitano el no apoyo al crecimiento de los niños franceses metropolitanos sino que a la inmigración de poblaciones colonizadas por los franceses hacia la metropolitana y esto es sobre todo lo que no quiere Sovi ¿qué es lo que propone Sovi al cambio y por qué el concepto de tercer mundo sirve para criticar los Estados Unidos y termina siendo apropiado por militantes anticolonialistas? Lo que dice Sovi es el planeta es uno eso es verdad hay un problema de sobrepoblación pero dentro de este planeta no hay un solo mundo como decían las Naciones Unidas sino que hay tres mundos tres mundos que tenemos que tratar de manera distinta y diferenciada no podemos aplicar las mismas políticas en todas partes entonces la política tiene que ser natalista en los países del primer mundo y tiene que ser malthusiana de reducción de la población en los países del tercer mundo también la solución económica no es la ayuda financiera que es una caridad que no sirve de nada que vendría de los Estados Unidos o de la Unión Soviética o de las grandes potencias de la época sino que inversiones vitales lo que él llama inversiones vitales lo que significa dar dinero que va a seguir estando vinculado con la metrópoli para desarrollar infraestructuras y empresas en los territorios del tercer mundo o sea por medio de este concepto lo que Sobí intenta hacer es mantener el rol primordial que jugaba hasta la segunda guerra mundial la Francia colonial y conservar el derecho a una política demográfica y económica autónoma en la Francia metropolitana desvinculada de la política de Francia en las colonias ahora bien este concepto por medio de su oposición a la política de los Estados Unidos sirve también para criticar los Estados Unidos y sirve para postular la existencia de un actor independiente autónomo un actor que tiene derecho a la existencia que es el tercer mundo este carácter entonces a la vez político y científico del concepto esta vinculación del concepto con el tema colonial que era un tema que a los Estados Unidos ya no les interesaba mucho no consideraban que formara parte del mundo de la posguerra pertenecía al pasado pero era un tema fundamental en África y en Asia y seguía haciéndolo incluso después de la descolonización esta identidad colectiva que crea el concepto de tercer mundo que es una identidad potencialmente positiva al contrario de la identidad subdesarrollo que crean los Estados Unidos para África y Asia y luego también para América Latina todos estos sentidos que tenía el concepto de tercer mundo desde la desde su creación explican en mi opinión su amplia difusión y su adopción y apropiación incluso por actores que eran muy opuestos ideológicamente a Sobite bueno les agradezco mucho la atención y lamento haber tomado más tiempo que inicialmente previsto para esta presentación espero que haya sido suficientemente clara y comprensible muchas gracias doctora por la ponencia no hay problema ha sido muy interesante escucharla vamos a pasar a las preguntas del público hay una pregunta de Rodrigo Valencia la pregunta es estas ansiedades de Sobite pudieron haber influenciado a la posterior concepción de la ultraderecha francesa de la teoría del gran reemplazo respondo a la pregunta y después vemos que va surgiendo tal vez muchísimas gracias por la pregunta y no necesariamente la visión demográfica exclusivamente de Sobite en realidad hay todo un conjunto todo un grupo de demógrafos de quienes Sobite forma parte porque lo que mencioné sobre Sobite y la la demografía francesa en realidad es como una Sobite no es un caso excepcional él transmite y populariza ideas que en realidad son creadas por todo un grupo de demógrafos conservadores franceses y hay sobre todo en los años 30 todo un debate sobre el lugar que la inmigración tiene que ocupar en la la política natalista francesa qué tipo de inmigración tiene que ser entonces hay diferentes posiciones hay posiciones que están muy a favor por ejemplo uno de los temas que se debate mucho en este momento y es muy interesante es que las mujeres francesas que se casaban con no franceses que era un fenómeno cada vez más masivo porque en la primera guerra mundial habían fallecido una gran parte de los hombres jóvenes entonces los matrimonios pues las mujeres muchas veces francesas conseguían parejas que no eran que no tenían la nacionalidad francesa que no eran franceses metropolitanos y al casarse la ley era que al casarse con no francés las mujeres francesas perdían la nacionalidad entonces tanto ellas como sus hijos también perdían la nacionalidad francesa y esto reducía aún más la población francesa entonces había todo un debate sobre el cambio y de hecho en 1927 se acuerdan que las mujeres francesas van a mantener su nacionalidad a pesar de casarse con no franceses y esta nacionalidad podía ser transmitida a hombres no franceses inclusive si fueran ellos musulmanes y esta es una ley que es aprobada en 1927 muchos años antes de que se aprobara el derecho a voto de las mujeres y y esto era por la preocupación ¿no? por la la reducción de la población en este debate Sobí toma una posición menos conservadora digamos no eugenista no racista en el sentido en que su argumento no va hacia lo racial porque no dice que el problema es son las características raciales hay otros demógrafos que sí lo dicen pero va hacia lo cultural entonces su argumento era que había que evitar la llegada masiva a Francia a la Francia metropolitana de una inmigración que cultural y económicamente no sería asimilable porque no tendría las posibilidades de aprender a ser hermano de obra cualificada no sería buena para la educación y también había donde habría obstáculos religiosos grandes para una mayor asimilación hay otros que dicen que no o sea por ejemplo Zodí no estaba para nada opuesto a la inmigración judía que en este momento o sea ustedes saben que ser judío al menos para los nazis era mucho peor que ser musulmán o que ser árabe bueno musulmán en fin hay toda problemática de la identidad en fin hay otros demógrafos que si dicen que el tema es la raza entonces excluyen también la inmigración judía y los matrimonios mixtos yo diría que la teoría del gran reemplazo tiene más que ver con esta tradición eugenista y racista francesa que con la teoría de Zodí que se encontraba más bien digamos en la centro derecha de la de la demografía demografía francesa muchas gracias yo tengo una pregunta adicional también ¿cuáles fueron los factores que hicieron que Latinoamérica inicialmente no fuese incluida en esta categorización del tercer mundo en contraste con Asia y África? Es una excelente pregunta bueno Zodí no lo aclara mucho pero yo tendría tendría a suponer lo siguiente en primer lugar lo que a él le interesaba y le ocupaba cuando acuña este este concepto del tercer mundo es el tema de los territorios sobre todo coloniales franceses entonces lo que le interesa es la gestión de la población que proviene de estos territorios que puede llegar a Francia metropolitana esta es la primera razón entonces el tema y el problema que ahí plantea y que intenta solucionar tiene que ver con esto y tiene que ver con territorios coloniales aunque no los nombre así y no los nombre así entre otras razones porque son o sea el concepto de colonial y de colonia desaparece en 1946 siguen siendo colonias pero pero los franceses cambian el vocabulario para mostrar que se han puesto al día y que han cambiado después de la guerra y también porque hubo mucha población de las colonias que fue sacrificada y que participó plenamente en la guerra entonces y que empezaba a reivindicar derechos nuevos y la independencia en realidad o al menos la autonomía entonces no habla de colonia pero esta es su preocupación central y en segundo lugar es porque vista desde Francia América Latina y además con la creación de las Naciones Unidas América Latina en este periodo es una región que tiene estados nacionales consolidados que existen desde inicios del siglo XIX en su mayoría con la excepción de Cuba y de algunos más del Tarif anglosajón o francófono y son países que con la creación de las Naciones Unidas llegan a representar un alto porcentaje de las naciones que tienen voz y voto en las Naciones Unidas y se integran también en muchas de las comisiones entonces para Soví es impensable introducir e integrar en esta categoría una región que en realidad no corresponde para nada a los criterios en la conceptualización que él está proponiendo y de hecho es justamente por eso que la apropiación por muchos actores políticos sociales latinoamericanos de la identidad del tercer mundo es extremadamente interesante y hay que historizarla porque hay una tendencia un poco a naturalizarla y tiene que ver también con cambios intelectuales políticos ideológicos de la posguerra que nos permiten explicar y entender mejor el periodo de la guerra fría latinoamericana muchas gracias por su respuesta tenemos dos preguntas más del público voy a leerla una por una la primera es de Rubén Gil bueno dice debido a su posición pronatalista su vicio oponía a la migración francesa hacia sus colonias como en el caso de los Pieds Noir en Argelia bueno muchísimas gracias por la excelente pregunta también bueno en realidad la migración masiva hacia Argelia se desarrolla durante el siglo 19 ya a inicios del siglo 20 no ya no es tan masiva y Zobí efectivamente no se bueno es muy joven cuando el fenómeno se produce entonces no creo que nació en 1889 entonces no era tan concernido por este fenómeno pero a posteriori no es algo no es una migración que él condene al contrario en la grandeza nacional de Francia contribuye justamente la anexión de territorios coloniales y la colonización de territorios tanto en África como en Asia y la instalación de colonos blancos es indispensable para la colonización de estos territorios ahora el problema demográfico si bien empieza a plantearse en 1870 se agudiza a partir de la primera guerra mundial y ahí si entra en el debate Zobí y si considera que no hay que seguir enviando gente a las colonias pero ya este fenómeno era marginal en este periodo del tema ahí y el problema que empieza a plantearse es al revés la migración de población no cristiana o no judía que viene desde las colonias hacia la Francia metropolitana muchas gracias pasamos entonces a la última pregunta es de Alejandro Santisteba bueno dice muchas gracias por la presentación me generó sorpresa descubrir que Zobí es en realidad un defensor del colonismo eso me lleva a pensar hubo usos conservadores o de derecha que pudo haber tenido el concepto de tercer mundo en América Latina y también si hay un tiempo comentar que bueno se hizo referencia al debate sobre la natalidad que hubo en Bolivia en los 70's entonces en ese sentido es más bien un comentario si es que es una mezcla también del debate geopolítico con el debate demográfico un segundo voy a leer la última parte de ah claro 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 bien muchas gracias también por esta por esta pregunta sí la verdad que a mí también me sorprendió cuando empecé a leer más sobre Zobí fui descubriendo que por eso me pareció también muy importante porque es algo que 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 los y las historiadores de la guerra fría global no tenemos para nada claro por eso también hice esta investigación que va a salir publicada pronto también en una revista entonces y es también excelente la pregunta sobre los usos conservadores o de derecha que pudo haber en América Latina sobre el concepto desde el mundo yo no me he topado con usos abiertamente conservadores que pudo haber sido ahora bien tal vez yo conozco sobre todo el caso de investigado el caso de Chile y el caso de Cuba estoy investigando actualmente en Argentina puede ser que sea un campo de estudio interesante para explorar estos usos porque como las categorías de derecha izquierda fueron más fluidas y está el fenómeno del peronismo también y sé sé que el concepto de tercer mundo es un concepto que circuló mucho y que tuvo un impacto mayor en los imaginarios políticos de la Argentina valdría la pena en este caso hacer un estudio de los usos conceptuales no solo desde la izquierda que sí ha sido en cierta medida investigado pero también sobre la derecha al menos la derecha peronista sobre otros países o sea estas son investigaciones en curso entonces yo creo que se trata aquí también de ir abriendo campos historiográficos que merecen ser explorados en el caso de otros países y claro que el debate sobre la natalidad o sea Sorri participa en él pero es un debate fundamental de la posguerra de los años 60 y 70 el rol de los Estados Unidos en él también es extremadamente importante otro caso aparte de Bolivia que conozco poco y que no podría comentar mayormente y seguramente aportar más a lo que usted ya conoce es el caso de Puerto Rico hay un libro de Benedetta Calandra el cuerpo del Caribe que creo que por ahora desafortunadamente ha sido publicado solo en italiano espero que sea traducido pronto en español porque es un libro fabuloso en que retoma justamente todos los debates sobre demografía y la política de Estados Unidos en Puerto Rico donde hubo una campaña muy generalizada de píldoras anticonceptivas y también de como se llama de esterilizaciones permanentes de las mujeres de mujeres puertorcanas en gran proporción durante este mismo periodo entonces la la política de los Estados Unidos fue una política muy voluntarista malthusiana pero con matices y con y con también o sea es interesante que en ambos casos tanto en el caso de los Estados Unidos como en el caso de Francia el tema de la política demográfica es realmente un tema de biopolítica y de control político ejercido por medio de los cuerpos de los y las de los colonizados y más aún de las colonizadas así que muchas gracias por la la pregunta creo que hay una última hay una última de Grecia Calderón bueno voy a leerla muy buena exposición doctora Paliaraki quisiera preguntar cómo reaccionó Sobi ante las apropiaciones de su concepto por parte de los actores latinoamericanos africanos asiáticos es decir intentó controlarlo contradecirlo o cuál fue su reacción por otro lado cuál fue su posición política durante la guerra fría global muchas gracias gracias a usted me alegro que le haya parecido interesante a ver Sobi si discutió y hubo textos que escribió después de esta columna de opinión de 52 retomando el concepto pensando en si tenía que ser readaptado etcétera pero en realidad muy poco discutió con todos los actores que se fueron apropiando del concepto yo creo que eso dice mucho también de su profundo eurocentrismo y de o sea el debate se hace entre científicos y esto es lo que comentaba las apropiaciones y usos científicos del concepto estaba muy a favor de las proyecciones del concepto en públicas políticas pero muy poco a favor de la apropiación o uso de sus conceptos científicos por actores que no fueran gobiernos más bien conservadores así que no entró a discutir con estos actores latinoamericanos africanos o asiáticos si dijo que tal vez el concepto había sido muy esquemático demasiado cerrado y que habría que hablar más bien de terceros mundos porque había varios y que había sido un error incluir en esta categoría territorios muy diferentes que en realidad era desconocer el uso y la misión política que el concepto había tenido en su momento en 1952 o sea estos son textos que se escriben muchos años después en un contexto global y nacional que es muy diferente o sea en el 52 hay que tener en cuenta que prácticamente ninguna colonia francesa había sido protectorado francesa habían sido emancipados por lo tanto hablar de tercer mundo en aquel contexto era considerar la descolonización o sea Sobi poco tenía la revolución anticolonial o sea por eso también habla de revolución comunista porque lo que le parece más probable es una anexión como en Europa del este de territorios a la Unión Soviética pero es la descolonización incluso en el Imperio Británico todavía era muy poco un proceso muy poco avanzado entonces no parecía mantener las colonias bajo el control francés parecía probable y se trataba también de pensar las maneras para satisfacer a los colonizados y mantenerlos bajo control francés y la posición política durante la Guerra Fría global él fue desde la posguerra y hasta el final de su vida alguien que se presentó como apolítico pero en realidad su posición y por eso también es el último punto aprovecho para mencionarlo el concepto de tercer punto también se asoció al concepto de tercera vía alguien muy afín al golismo a la política internacional de de gol de charles de gol entonces de gol era a la vez muy occidental y occidentalista y muy crítico de los Estados Unidos y muy poco dispuesto a someterse al control y a la potencia de los Estados Unidos es alguien que terminó aceptando la independencia de Argelia sin muchas ganas pero porque veía que la guerra no se podía ganar allá y que intentó mantener la influencia francesa por medios indirectos entre ellos las inversiones francesas en África y en menor medida en Asia y también Soví estaba en esa posición o sea terminó aceptando la independencia de Argelia de hecho en 1958 cuando ya la guerra llega y la violencia o sea la guerra que empieza en el 54 dos años después de la tribuna de Soví alcanza niveles de violencia inéditos ahí dice sí a la independencia de Argelia a la vez por el miedo a la inmigración masiva y por otra parte porque ve que va a ser muy difícil mantener por medio de inversiones en la política que tenía contemplada Argelia dentro de la dominación del imperio colonial francés que ya no se dice así pero la unión francesa para utilizar el término del ego entonces se trata de un tercerismo conservador que sigue siendo muy occidentalista y muy muy defensor de este primer mundo pero también muy nostálgico de la grandeza de Francia y muy soñando con volver a imponer digamos la el protagonismo francés a nivel global y aceptando mal la decadencia del rol global francés después de resolver muchas gracias a todos por sus preguntas a la ponente también por la conferencia ha sido muy interesante escuchar sobre este tema bueno con esto damos fin a la jornada estereográfica del día de hoy muchas gracias a todos por estar presentes y bueno ya los invitaremos próximamente a otra jornada muchas gracias muchísimas gracias ha sido un lujo estar aquí con ustedes y muchísimas gracias por estas maravillosas preguntas que me permitieron también aportar matices y aclaraciones a lo inicial muchísimas gracias muchas gracias doctora gracias Gracias.